A lo oeste en Situán, crecía y vivía sin hacer mucho caso a Susana Díaz. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque hasta hace poco aún era diputado en cierto día. Jugando al teto con amigos unos tipos de Ferraz me metieron en un lío y Susana me decía una y otra vez El PSOE de Andalucía se obtendrá con el PP. La niña Apache cuando se acercó su candidatura me desconcertó. Quería conocer a la clase de parientes que esperan en Ferraz con aire sonriente. Por fin terminó aquella farsa y salí de esa sede que olía a cuadra. Estaban Ferraz y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba. ¡Pedrito ya llegaba! Suscríbete, suscríbete o te recortaré. ¡Cojón!